¡Para la gran tradicional! ¡Aunque! 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 Llega la diablada auténtica, la mejor del pagador Llega la diablada auténtica, la mejor del pagador Hoy venimos con devoción, mamita del socavón Hoy venimos con devoción, mamita del socavón Llega la diablada auténtica, la mejor del pagador Llega la diablada auténtica, la mejor del pagador Hoy venimos con devoción, mamita del socavón Hoy venimos con devoción, mamita del socavón Alcángel Miguel, somete a Lucifer Siete pecados capitales se riden ante el bien Alcángel Miguel, somete a Lucifer Siete pecados capitales se riden ante el bien ¿Dónde está Luciferia? ¡Me besa! ¡Tura! ¡La ira! ¡Envidia! ¡Amariza y soberbia! Llega la diablada auténtica, la mejor del pagador Llega la diablada auténtica, la mejor del pagador Hoy venimos con devoción, mamita del socavón Hoy venimos con devoción, mamita del socavón Llega la diablada auténtica, la mejor del pagador Llega la diablada auténtica, la mejor del pagador Hoy venimos con devoción, mamita del socavón Hoy venimos con devoción, mamita del socavón